Gracias por la pregunta de las listas de espera, porque lo que viene es apoyar lo que estoy hablando sobre la inmigración ilegal o sobre el fraude, la sanidad. Si tenemos un problema de listas de espera, ¿cómo vamos a admitir aquí la tarjeta universal a cualquiera que entre por la puerta, por el aeropuerto Barajas? ¿Es posible? No. ¿Tenemos dinero para eso? No. ¿Quieren ustedes que se les suba los impuestos para atender al mundo entero en la sanidad madrileña? No. Entonces, las listas de espera para resolverlo hay que hacer colaboración con la sanidad privada para conseguir paliar el problema que tenemos de listas de espera y de sanidad. Estamos yendo a un esquema casi de demanda infinita y la verdad, gracias a Dios, cada vez somos más longevos y cada vez tenemos más esperanza de vida y eso es fantástico, pero eso va a requerir un esfuerzo brutal de sanidad. Entonces, en vez de pagarle 32 millones a los sindicatos, dediquémoslo a la lista de espera. En vez de dedicarnos 27 millones de euros al año para hacer propaganda del gobierno de la Comunidad de Madrid en todos los medios de comunicación, pagando a todos los medios de comunicación 27 millones de euros al año, dediquémoslos a la lista de espera. En vez de dedicarnos a pagar 1019 millones en alquileres de edificios, arrendamientos en las mejores zonas de Madrid, la calle Alcalá, la calle Gran Vía, Padre Damián, ahí tenemos los alquileres de las consejerías, a todo plan, en los sitios más tensionados, donde cuesta 7.000 euros al mes alquilar. Pues dejémonos la Comunidad de Madrid alquilar en todos los sitios caros y dediquemos el dinero a las listas de espera. Hay maneras de hacerlo, pero hay que poner los recursos en lo verdaderamente importante, la sanidad pública, la educación y la ayuda al que de verdad lo necesita.